Quiereme a mi solito, hazme caso Vida mía, no esperes que salga el sol Esos rayos te quemarían O lo sepa todo el mundo porque no lo entenderían Pueden hacer que desista un amor sin fantasía Quiereme a mi solito, hazme caso Vida mía, no esperes que salga el sol Esos rayos te quemarían O lo sepa todo el mundo porque no lo entenderían Pueden hacer que desista un amor sin fantasía No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy ansioso ya de hacerte compañía No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Me estoy muriendo por mirarte cada día No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy ansioso ya de hacerte compañía No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Te estoy muriendo por mirarte cada día No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Vamos a verlo por mirarte cada día Tú eres mi bella flor, sencilla y sin ironía Tú conoces el dolor, pero ya no habrá agonía Tan solo dime que sí, será solamente mía Seré el dueño de tus noches y de tus mañanas frías Tú eres mi bella flor, sencilla y sin ironía Tú conoces el dolor, pero ya no habrá agonía Tan solo dime que sí, será solamente mía Seré el dueño de tus noches y de tus mañanas frías No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy ansioso ya de hacerte compañía No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy muriendo por mirarte cada día No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy ansioso ya de hacerte compañía No lo pienses más, no, 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 no lo pienses más Estoy muriendo por mirarte cada día No lo pienses más, no, 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 no Gracias.